Pues vamos a acomodar aquí la cámara. Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a dar un pequeño recorrido. Muy leve. Estoy acomodando esta cámara que no se endereza. Bueno, vamos a ver. Pues bueno, vamos a darle. No sé cómo vaya arriba, espero que no se mueva mucho. Y bueno, vamos a respetar los protocolos de seguridad. En la sana distancia. Y a la vez vamos a recorrer un poco el centro de Simafán. Y alguna que otra calle. Mira, se metió en doble sentido. Exactamente, se tiene que echar para atrás. Vamos. Recordad que estamos en calle, así que vamos tranquilo. Porque igual traigo esta cámara arriba. Y no sé cómo vaya a responder. Si realmente se adapte bien. Porque no es una GoPro. Es como un tubo. Es la Osmo Pocket. Nada de coches. A esta hora sí se empieza a vaciar un poco. Más temprano, como a las 11, 12. Es cuando... No recomendaría mucho salir porque hay más gente. Y bueno, ahorita van a ver que está más vacío. No se va a abrir la puerta. No se va a abrir la puerta. No se va a abrir la puerta. El centro libre. No quiero atravesar. Bueno, la mayoría ha respetado, hay una que otra persona que brinca las cintas, las vallas. Se siente un poquito el pedaleo, no ha avanzado nada. Se me hace que aquí se va a oscurecer la toma, salgamos a la luz. Miren, así se ve tranquila si me apaga. Todavía no son las seis. Estamos a unos minutos. Vamos a pasar. 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 Listo, vuelta al centro. Este cable está muy bajo, no sé de qué es, pero realmente está estorbando bastante a las personas que transitan por esta calle. Si lo pueden arreglar, estaría perfecto. Y bueno, vamos a regreso. Vamos a pasar. 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 Vamos a pasar.